¿Qué tal invocadores? Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video. Muchachos, tal cual como lo dice el video, no suelo hacer este tipo de cosas, pero hoy tenemos que hablar. ¿Por qué? Porque va a ocurrir algo muy muy importante y que evidentemente quiero que ustedes sean los primeros en saber. Muchachos, yo comencé a subir videos hace cerca de 6 años, comencé sin pensar que esto iba a funcionar, simplemente lo hacía por hobby porque me gustaba hablar de League of Legends como cualquier persona como ustedes, que simplemente querían compartir sus experiencias, lo que opinaban y lo que pensaban sobre un juego. Así pasaron los años, entré a estudiar, conocí el amor de mi vida, me casé, finalicé muchos procesos y todavía sigo acá con un canal activo, con un canal que todos los días recibe visualizaciones, que todos los días gana suscriptores y que todos los días espero yo siga entreteniéndolos, informándolos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero con el paso del tiempo uno debe ir asumiendo nuevos desafíos. Yo realmente he estado en mi zona de confort por mucho, mucho tiempo y este año cuando partió me propuse algo que era trasladar el contenido que he hecho durante tantos años en YouTube al formato stream. Realmente barajé muchas opciones, conversé con muchas plataformas para ver cuál era la que ofrecía, según yo, las mejores condiciones para poder realizar este proceso que sé que no va a ser sencillo, sé que va a ser complejo, así que va a ser difícil. Y finalmente hoy puedo anunciarles que llegó un acuerdo y desde ahora en adelante ustedes van a poder disfrutar de mi contenido también en la plataforma NimoTV. Sí, sé que muchos me dirán por qué Nimo, por qué ellos y realmente hay unas explicaciones muy sencillas que se las voy a dar ahora. Estuve conversando con ellos ampliamente para poder llegar a esto y una de las cosas que más me llamó la atención es que ellos están invirtiendo mucho en eSport. Actualmente ficharon al equipo All Night y también a Izurus. Los Pro Players están realizando streams ahí. Me ficharon a mí y por lo que sé, se vienen muchas más sorpresas en relación a eSport. Por lo cual me parece que por primera vez voy a tener ciertas oportunidades que he estado esperando hace mucho tiempo para seguirme desarrollando en el mundo de los deportes electrónicos. Y eso para mí fue muy muy importante. También, evidentemente, desde lo económico voy a estar mucho más cómodo y eso va a traer beneficios incluso para ustedes. Vamos a realizar muchos streams regalando cosas, premios, sorteos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también yo voy a poder bajar un poquito la intensidad que he traído con Last Pick en los últimos años y tomarme un descansito para poder preparar mejor contenido. Un contenido con mucha más calidad, mucho más elaborado. Es por eso que desde ya les aviso que estoy buscando guionistas. Así que si alguno de ustedes cree que tiene lo necesario para poder realizar los guiones de este canal, de temáticas interesantes sobre League of Legends, va a haber un Google Forms aquí abajito para que postulen. Por lo demás, muchachos, quiero decirles que yo estoy muy feliz. Estoy muy emocionado. Siento que tengo un desafío enorme por delante. Construí una comunidad muy linda de eSport a lo largo de estos años y ahora tengo el desafío de llevarla al formato stream. Sé que va a ser difícil. Sé que voy a tener que trabajar mucho, pero eso es lo que siempre he hecho. Siempre he puesto todo mi esfuerzo para poder realizar las cosas. Así que realmente estoy muy, muy feliz y emocionado. De hecho, cuando ustedes vean este video, voy a estar en vivo en Nimo. Seguramente hice un stream para hablar con la gente en vivo y poder responder preguntas. Así que nada, pues muchachos, vayan a darse una vuelta. Denle una oportunidad a la plataforma. Denme una oportunidad a mí como streamer y vamos a pasar un buen rato. Voy a realizar streams casi diarios de ahora en adelante. Y nada, pues muchachos, estoy muy feliz. Espero que ustedes también se alegren por mí. Y nada, esperemos que todo esto sea para mejor. Porque sin lugar a dudas sé que la tranquilidad que me va a dar Nimo va a permitir a mí traerles un contenido a ustedes de mucha, mucha mejor calidad. Seguramente van a volver series antiguas. Los mejores picks, versus. Hay muchas series que tuve que dejar por cuestión de tiempo, por cuestión de tener que sacar videos. Y ahora ya no. Ahora podré tener el espacio para poder trabajar mis videos con mucha más calma. Y nada, poder disfrutar de esto tan bonito que es YouTube. Ahí, evidentemente, agradecerles a ustedes, pues muchachos. Sin ustedes, sin el apoyo de ustedes durante estos años, sin que ustedes vieran y observaran y miraran y le dieran like a todos mis videos y compartieran mis opiniones, discutieran conmigo, etcétera, etcétera. No sería posible el día de hoy tener esta oportunidad. Así que nada, pues muchachos, los espero. El link a Nimo va a estar aquí abajito para que se vayan a dar una vuelta. Y siempre el perro característico que ladra de fondo. Un clásico del ESP.